Hola queridos amigos, hoy estamos con un vídeo más. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer un globo aerotástico pero con globo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar y vamos a inflar un globo gigante de lo que tengamos y van a escuchar nuestra bomba. Yo espero que el vídeo les sirva, en esta ocasión no puedo grabar específicamente bien porque si estoy grabando sola, mi esposo está trabajando, pero vamos a ver. Aquí tenemos nuestro globo gigante, anudamos bien. Bueno, ya vieron, no me pasa por la mano y listo, aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer con este globo? Con este globo lo que vamos a hacer es, ya después de tenerlo anulado, miren, yo lo voy a colocar encima de un jarrón aquí, si gustan apoyo, aquí lo cojo de nuevo, si gustan apoyo pueden pegarle cinta transparente y pegarle todo por completo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a tomar esta pega que tengo por aquí, la he hecho simplemente de agua, harina y azúcar, vamos a tomar con un pincel, pasamos varias veces, así, o lo pueden hacer con la mano si ustedes gustan, así, y vamos a tomar trozos de periódico y vamos a rellenar todo nuestro globo, hasta tenerlo todo por completo. Ya luego que tengamos así, pasamos nuevamente por arriba y ponemos dos, tres capas, la que más gusten. Mientras más capas le ponen, más fuerte va a quedar su globo. Este globo lo vamos a utilizar para nuestra sesión de fotos con nuestros niños, o para baby shower, lo que gusten. Miren, así le hacemos, de esta forma, y seguimos. Quiero mandar un saludo muy especial a una de nuestras seguidoras que siempre está atento a todos nuestros videos, Claudia Mesa. Muchas gracias por siempre estar ahí y darle un me gusta. Así seguimos, hasta rellenarlo todo por completo. Yo he tomado cuadrado grande porque el globo, como pueden ver, es bastante grande y así me ahorro más tiempo. Seguimos así, todo por completo, miren, le untan bien y listo, y él queda pegado. Ya luego, al transcurrir tres días, más o menos, pues el globo puede ser que se pinche solo, o ustedes lo pueden pinchar. Y así lo tenemos. Miren, así voy. De esta forma, vamos a rellenarlo todo por completo, y regresamos al tenerlo todo rellenado y seco. Nos vemos en el siguiente paso. Bye. Queridos amigos, aquí estamos con el siguiente paso de nuestro globo aerotáctico. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos, ya después de que ha pasado tres días secando nuestro globo, ¿por qué razón? Porque estoy en un país que no es muy caliente, hace un poquito de frío en Suecia, entonces no se me ha secado por completo, vamos a decir así de rápido. Bueno, pero pueden ayudarse un poquito como el globo aerotáctico, si gustan. Bueno, vamos a explotar nuestro globo que tenemos aquí, y después hacemos así, y él solito va a ir sacando, si pueden escuchar, se está él solito retirando la piel del, lo que es el globo. ¿Qué vamos a hacer después de? Bueno, se puede sacar y esto, pero bueno, después de, yo lo que voy a hacer es, voy a pintarlo todo rosado, y regresamos para mostrarlo. Aquí estamos de vuelta con nuestro siguiente paso, para nuestro globo aerotáctico. Bueno, aquí tenemos estos palitos y una canasta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a pegar nuestro, nuestros palos aquí en la canasta. Nos vamos a ayudar con esto, que vamos a introducirlo, y es súper fácil de amarrarle luego. Estas son las cositas que por ejemplo vienen en los alambres, y así. Si no tienen esto, pues bueno, le hacen como un hilo, o con un globo, pues con lo que gusten, y se pueden ayudar. Así, lo amarramos bien, de esta forma, y listo. Bueno, así vamos a poner los cuatro, y vamos a hacerle de esta forma así, para que pueda entrar en nuestro globo, y ahora regresamos para mostrarles el siguiente paso. Aquí estamos, hemos decidido hacerlo de otra forma, y quería mostrarle. En vez de colocarle hacia adelante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir los palitos, como nos gusten, y yo le voy a mostrar. Aquí tengo nuestra siguiente, así le hago, solamente una. Como lo he trabajado con suficiente periódico, pues me es más fácil. Aquí nuestro globo no se ha pegado por completo dentro, entonces le puedo ayudar un poquito. ¿Qué yo he hecho? Para poderlo trabajar mejor, yo he abierto aquí, como pueden ver, y luego voy a pegar nuevamente. Esto es porque en algunas partes, cuando nuestro globo está saliendo, pues hay que arreglarle por dentro. Bueno, así ya tenemos dos colocados. ¿Qué voy a hacer? En esta parte vamos a hacerle así, con nuestro silicón, y vamos a pegarle aquí. Esto es para que pegue. Ahora le voy a mostrar la otra parte. Así lo tenemos. Y listo. Vamos a colocar igualmente, de la misma forma, los dos que nos faltan. Vamos a dejar que se seque un poquito. Y luego ya aquí, le vamos a poner un poquito de silicón, en esta parte. Ahora regresamos para mostrarle. Aquí estamos de vuelta. Ahora, lo que estamos haciendo es colocarle un poquito de silicón, para que no se nos mueva nuestro palito, ni para adentro ni para afuera. Bueno, ya ahí lo tenemos, lo dejamos así. Y luego vamos a proceder a pintar hacia lo último. Bueno, porque de esta manera no va a quedar bien, ya puesto aquí en nuestra canasta. Y va a estar perfecto. Aquí yo lo tengo, de esta forma. Bueno, ya vamos a ver. Yo me ayudé un poquito con esto. Vamos a ver si lo podemos quitar. Aquí ya estamos uniendo nuevamente. Vamos a unirle de esta forma. Perfecto. Ya lo tenemos así. Y simplemente vamos a esperar que seque. Si quieren pueden asoplarle para ayudarse un poquito. Bueno, quiero darle las gracias a todos los nuevos suscriptores que están en el canal. Y espero que les guste todo lo que hacemos. Y a nuestros viejos suscriptores les damos las gracias por estar ahí y por siempre darnos un me gusta. Bueno, ya teniéndolo así, de esta forma, vamos a proceder a pegar aquí, en el centro, de esta forma. Pero a lo contrario, claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos, cuando ya esté todo por completo seco, aquí nos falta un poquito, como pueden ver. Bueno, vamos a voltearlo y comenzaremos a pintar. Y en esta parte que hemos abierto para ayudarnos, ahora les muestro por qué. Miren, por aquí, cuando el globo se está despegando, pues le puede pasar esto, de que se afloja. Entonces, yo he abierto esto. Ahora no lo voy a tocar porque tengo el silicón todavía que estoy esperando por él. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos nuestra mano y lo organizamos. Luego ya nos queda perfecto. Una bola perfecta. Bueno, ahora seguimos. Cuando ya se nos seque, como el siguiente paso. Y por aquí estamos. Ya lo tenemos colocado de esa forma. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, miren, yo he pasado por atrás de la canasta, he pasado de los alambritos que les mostré anteriormente. Y con esto nos vamos a ayudar para que se nos sostenga súper bien. Aparte de que vamos a echarle un poco de silicón y será doblemente la ayuda. Ahora, colocamos silicón bien en el centro. Ahora le muestro. Así, lo hemos colocado. Y vamos a ponerle aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que seque. Ya cuando el silicón ha secado, pues se nos va a quedar perfecto. Pero le vamos a ayudar anudándolo con esto que tenemos aquí. Bueno, de esta forma. Muntamos bien silicón. Así estamos seguros de que ahí se nos va a quedar. Bueno, ya lo tenemos así, de esta forma. Y listo. Perfecto. Yo le he echado bastante silicón. Porque no quiero que se me caiga de una vez. Bueno, pues ya lo tenemos así. Ahora vamos a dejarlo secar y vamos a... Y aquí estamos de vuelta. Bueno, en esta ocasión le quiero mostrar esto que he hecho. Bueno, para que no se nos moviera mucho, también hemos colocado dos palitos. Lo hemos cruzado, como pueden ver aquí. Lo hemos unido hacia la canasta. Igualmente hacia aquí. Le hemos echado silicón. Bueno, le echamos bastante para que pede. Y por aquí vamos a lo divertido, como les dije. Vamos a pintar todo de rosado. Y luego de tenerlo todo pintado, pues le voy a demostrar la decoración. ¿Qué vamos a hacer? Pintamos así, de esta forma. Y bueno, es solamente para mostrarle. Porque aquí dentro no lo voy a hacer. Voy afuera y lo pintaré todo por completo. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente paso. Bueno, ya luego de tenerlo todo pintado por completo, pues vamos a regresar para mostrarle qué vamos a hacer con él. Digan adiós a nuestros seguidores. Adiós.